Y desde el valle de la luciérnagas, ya es tu corazoncito mi amor Siempre con sentimiento Dame una llamadita que no puedo vivir, o escríbeme en Facebook para saber de ti Dame una llamadita, mi alma se alegrará, o si quiero un mensajito mándame al WhatsApp Mi nombre es el mismo, llámame mi vida, quisiera un momento verte por el sky Para sacar de mi alma todo este dolor, en este jardinero es olvidando a mi amor Una llamadita tuya estoy esperando, para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando, para no estar de pena solo en ti pensando Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Siempre con sentimiento, yo pre chica Ay dame una llamadita mi amor, te lo pido por favor Ay dame una llamadita que no puedo vivir O escríbeme el Facebook para saber de ti Ay dame una llamadita mi alma se alegrará O siquiera un mensajito mándame al WhatsApp Mi nombre es el mismo, llámame mi vida Quisiera un momento verte por el Skype Para sacar de mi alma todo este dolor En este jardinero es olvidando a mi amor Una llamadita tuya estoy esperando Para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando Para no estar de pena solo en ti pensando Para todo el Perú Siempre con sentimiento Una llamadita tuya estoy esperando Para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando Para no estar de pena solo en ti pensando Y me van producciones por todo el Ecuador ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!